¡Suscríbete al canal! 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 No me queda mucho Gauss La Gatling debería guardarla para los ojos No, debería guardar el Gauss para los... Los satanes, eso que viene luego O lo menos, creo Aunque no lo parezca, está la parte bastante jodida Lo único que me las he de memoria ya Eh, estaba cargando hacia aquí O estaba solo atacando Ok Dos menos, quedan dos más Más los dos ojos de arriba Y ahí se acaba Aunque salga un spawn de un montón de pequeños Si me voy hacia arriba Es culpa del juego No es culpa mía A verlo programado mejor Hijo de puta Ok Tengo todo el lanzapepos Lo único que los satanases, esos sabores del infierno O chungos que vienen luego Con el lanzapepos me van a dar por culo Ok, puta mierda el lanzapepos Quedan dos, ¿eh? No, solo queda esa Pero yo le he matado dos Y el spawn era de cuatro Qué raro Casi mejor disparar de uno en uno Espera, el otro está arriba What? He visto algo raro por aquí No voy a llamar ningún puto riego Porque lleva aquí un montón de streams Y un montón de horas Así que paso Mira, ahí viene un ojo Era un ojo lo que había arriba Debería estar muerto What? Estoy puto, ciego, Mats No está muerto Me acaba de suicidar yo solo Vale, ahora los ojos me van a matar En lo que voy a por la vida Porque los tengo detrás Y me van a estar disparando Me van a estar mordiendo la puta Esto todavía no sé para lo que es Pero no me recarga el puto escudo Así que Sube, pollo Vale, entonces Ojos ¿Dónde está el ojo? Me ha estado atacando Sigue ahí arriba Yo cuando subía Aparecía un montón de spawn de pequeños Pero creo que Ese spawn fue el que maté aquí Lo que está claro es que hay Dos ojos Recursos para ahora y para luego Tengo algo de Gauss El Gauss lo voy a guardar para luego Mientras uno se va a hacer Que estoy bien Y el otro está bugueado No sé si la escopeta está llegando a esa distancia Si está llegando Aunque no está quitando mucho esta distancia yo creo Comparte balas con la otra escopeta Esto es una puta Esto es una puta Este hijo de puta me han trazado a disparar desde aquí Me voy a gastar todo el puto Gauss Me estoy guardando el daño cuádruple para los gordos Aquí es donde el otro día yo pensé que había pillado punto de control Pero aquí no pillas punto de control Entonces recargamos motosierra Todavía no tengo suficiente motosierra para uno de los gordos Tengo que pillar toda la recarga que haya por aquí Y ahí tengo el daño cuádruple preparado para lo siguiente En teoría debería pasármelo ya No es un ojo vendetta Es un caco de ma... Eso no, un puto ojo Es un puto ojo Que si te acercas demasiado te muerde la puta cabeza Y te vas a la mierda Si activas esto se activan los satanos del infierno Esos tochungos Así que... Voy a pillar primero todos los mierdos Y creo que había pillado ya gran parte de todos los mierdos Esta puta mierda algún día sabré para qué es Pero cuando me ponía por encima el otro día me... Bueno, y ahora me pone Max No sé qué hace Cada vez que veo el puto portal me imagino que es un pago del escudo Y me da por culo Ah, ¿en serio pillé ya toda la munición que había por aquí? No, no pillé las granadas que había arriba Ni de puta coña Estaban, si no recuerdo mal Aquí la escopeta Y la granada justo ahí Salía yo No había pillado la munición del pepo Pepo, gauss Algo de gauss No sé si puedo matar a... A más de dos, eh No sé si... Solo tengo lanzapepos No sé si puedo matar a más de dos Ah... Creo que luego me restringe el acceso a la parte superior Así que el daño cuádruple lo tengo que coger ya Dependo del daño cuádruple Eso es Ah, no, no me lo restringían ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? He cogido el daño cuádruple He desperdiciado el daño cuádruple Qué putado ¿Uno? No me jodas que está por detrás Punto de control Ya, ¿y el punto de control? Eran solo dos No hay punto de control Mmm... Ok No hay punto de control Inventario He gastado la mitad de lanzamisiles No tengo nada más que gauss para un tiro No tengo gatling Escopeta Escopeta, supongo No me gusta nada Escopeta Aunque supongo que aquí se acaba la misión Pero... Yo ya no me fío La otra vez me relajé Y aparecieron los dos hijos de puta esos Vale, fin de la misión No es mal Su puta madre Vale, 228 Esta vez me ha costado poquito Porque es que me salía todos los spawns Y lo he jugado a Ultra Pussy Como siempre Pero... Pero me salía todos los spawns No... ¡Gracias por ver!